En medio de estos señalamientos, en medio de estas críticas, se está programando la renovación en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Renovación que actualmente no tiene un acuerdo. La falta de acuerdos entre los presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos, Angélica de la Peña y de Justicia, Roberto Gil, ha paralizado el proceso de sucesión en la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De acuerdo con la PRDista, el actual presidente de la Comisión, Raúl Plasencia, tiene derecho a una reelección, mientras que la postura del panista es en el sentido de que lo que tendría que realizarse es una ratificación. En medio de esta polémica, ambas comisiones se declararon en sesión permanente para fijar un nuevo análisis este día y de esta manera tratar de aprobar la convocatoria con la cual comienza el proceso de sucesión en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues están obligadas a entregar este mismo día al Pleno el proyecto del documento. A esta situación se suma la manifestación de 117 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos entre religiosas y civiles que han hecho llegar un escrito al Senado en el cual aseguran que de manera pública se ha establecido que Raúl Plasencia no ha estado a la altura de su encargo porque ha incurrido, dicen, en múltiples omisiones detectadas durante su mandato. De esta manera se oponen a que sea reelecto.